Trabajadores municipales de San Marcos se muestran preocupados por el basurero clandestino ubicado atrás del Palacio Maya, donde personas inescrupulosas llegan a tirar la basura. Pues realmente viene que nosotros barremos aquí atrás del Palacio Maya y el frente del Palacio Maya, pero la verdad de que los vecinos de aquí de San Pedro nos vienen a tirar la basura aquí atrás del Palacio. Nosotros pues realmente les rogamos de que pagan sus basuras al tren de aseo, porque usted sabe de que ya pagando el tren de aseo, ya aquí ya la basura ya no se junta. Esa realmente, la verdad es que da vergüenza que nuestros pueblos no entienden, las personas no comprenden de que la basura debía de juntarse y pagar el tren de aseo. Por eso yo le pido a las autoridades de que hagan favor de poner los medios para que la gente respete la cuestión de la basura. ¿Esto es de diario? Sí, esto es de diario, diario pues aquí salen camionadas de basura y realmente nosotros les rogamos a las autoridades de que respeten pues el Palacio Maya para que se vea bonito nuestro pueblo. Es gran cantidad de basura, donde dos camiones recogen a diario. Toda la vida hay basura aquí, también la gente que va comprendiendo, que mire más pañalada vienen a tirar y nosotros tocamos eso. Sí, ahorita reciclando estamos. Sí, reciclando estamos, mire y va la gente pues, todo está bien, pero sí como dijo el compañero, todo es bueno pues de que las autoridades vayan viendo por eso, porque también para todos es el bien. Contamina mucho, contamina mucho, aquí contamos muchos más, es puro pañal, trapos, chavos, todo eso. Vienen a tirar mucha gente eso. ¿Qué le decimos a las personas para que reciclen la basura? Pues que también que vayan viendo, que también ya no hagan eso, porque también está contaminando siempre todo aquí el ambiente y también que vayan viendo por eso. El llamado es a las personas para que paguen su tren de aseo y no contaminar el medio ambiente. Pido a los vecinos de San Marcos y San Pedro que por favor no vengan a tirar la basura aquí atrás del Palacio Maya, ya que se está contaminando el medio ambiente y luego también a los familiares de las casetas, de las cebochadillas, que la verdad nosotros hemos hablado con ellos, pero no entienden que ellos traen botes y vidrio y eso, pero más a nosotros porque nosotros somos los que reciclamos la basura. Entonces los vecinos, la verdad, que se ponen la mano en la presencia, la verdad, de lo que están haciendo, porque contaminan el medio ambiente y vemos que también hay una escuela que está cerca y que también los niños, por eso hemos querido, afecta al medio ambiente. Reporta Luis Fuentes.